Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente electo, Pedro Castillo, convocó a todos los técnicos y personas comprometidas con el país para estructurar un equipo de trabajo amplio. Dijo que todos son bienvenidos en su gobierno y que hay personas de todas las tiendas políticas, incluso no políticos, interesadas en apoyar y con disposición a colaborar. Este sábado 24 de julio se iniciará la tercera vacunatón contra el COVID-19. Corresponde a personas de 40 años en adelante y adolescentes de 12 a 17 años con síndrome de Down que residen en Lima y Callao. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó que la jornada de vacunación será desde las 7 del sábado 24 hasta las 7 de la noche del domingo 25 de julio. El Ejecutivo aprobó la autorización al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para culminar el otorgamiento del bono universal de 760 soles a aquellos hogares beneficiarios del ámbito urbano que quedaron pendientes de pago o cobro del bono universal, establecido por decreto de urgencia en agosto del año pasado. La recientemente aprobada Política Nacional de Vivienda y Urbanismo promoverá la asistencia técnica para familias que autoconstruyan sus casas, la forma más utilizada por los peruanos para acceder a una casa. La propuesta busca incrementar el acceso a una vivienda adecuada, priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social. Arequipa del Salto e inició hoy la vacunación a los mayores de 18 a 49 años de edad en cinco provincias de esta región. Es la primera región del país en atender a este grupo etario. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa prevé que durante esta jornada, que se prolongará hasta el viernes 30 de julio, se aplicarán 76.269 dosis de la vacuna Sinopharm. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p